¿Cómo han estado aquí Willy y Pan de Dreadnil? Y bueno, hoy traemos The Ad Trigger 2 Exactamente Este juego survival, hay que más? Vamos a probarlo What? ¿Típico? Un trabajo para el superviviente Ok Esperen que seco la pantalla porque traigo las manos sudorosas No, deja jugar Vale, listo Esto me pasa muy poco ¿Qué? ¿Qué? ¿Soy yo o eh? ¿Lol? ¿Godzilla? ¿Qué se me traba? ¿Qué se me traba? ¿Qué se me traba? ¿Qué se me traba? ¡Genial! ¡Uh! ¡Bajar! ¿Qué? Esperen que seco la pantalla que me está tocando la mora. Listo. ¿Qué? Oh, tan rápido. ¿Qué? ¿Mola? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo traigo o no lo traigo? ¿Cómo? El titano me terminó de conversar. Es algo de... ¿Qué? 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 Me encantan los gráficos. ¿Qué? 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 Oh, no. O nos vamos a cargar estos zombies y mejor nos vamos. Vamos, 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 vamos. Por favor. Oh, sí, genial, más zombies. ¿Qué, luego me tengo que enfrentar a un titán? Me llevo el cerdito, ¡es mío! ¿Para mí? El cerdito. Anda, YOLO. ¡YOLO! Ah, ya pensé que era un zombie, por favor. Oh, está buscando su elemento, el zombie. Oh, 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 oh. ¡Wow! Las gráficas... terminan de molar mucho. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Estás en el nivel dos, dinero, salud, mejorado. Cobrar un copito. Estás en nuestra coreada. ¡Wow! ¡Ok! ¿No puedes, por favor, que es un momento? Ajá, ¿ok? ¿Ok? ¿Y esto o qué es? No puedes ver... ¿Qué tiene el mundo? ¿Qué tiene el mundo? ¡Ah, ok! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Esto, qué mola! ¡Dios! ¿Cómo es este juego molado? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eso es este juego! ¿Cómo va a tratar de volver? ¡Ah, ok! ¡Vamos a otro juego! ¡Ah, desde la siguiente! ¡Lo podrás... ¡Ah! 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 ¡No entendí eso! ¡Pero bueno! ¡Ah! ¡Siempre con sus refranes raros! ¡Pues bueno! ¡Ya llevamos unos 13 minutos! ¡Muy bien! ¡En tan solo tiempo ya te hiciste! ¿Cuatro mociones o tres? ¿Para cuantas? ¡Para cuantas viernes ya paragraphs! ¡Porque kenmo uno de los decís! ¡Para cuanta! ¡Oh... ¡No me metan sus tacos! ¡Uy, éstas son como las del COT! ¿No creen? ¡Ay, ay, ay! ¡No! Toma, toma ya ¿Cómo es que él pasó? Oh vale, él también, eso lo soy Para abrir las puertas Ok Fuera Ahora termino de espiar de cómo va a quedar ahí Oh, ya sabemos que se hace ruido Entonces hay muchos No me empieces con esto Aquí yo uso cooperación Volver al automóvil No, si es por aquí Toma ya Dios Dios, pero que peña de zombies Oh, oh, fuera, 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 fuera Aquí no hay nada Abrío, coleccionable Uh, esto mola Bueno, ya lo hace ella Pero ven, qué fáciles están las naciones, cada una Y lo tan chiquitos que son No es cierto No es cierto No es cierto ¿Qué me dicen? Pues bueno Aquí lo dejaremos Que... Uy, se me ha trabado Bueno, cómo Dije, aquí lo dejaremos Próximo capítulo Pues mañana tal vez Bye 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 I cannes